de la que sigue se llama Un Cuento Perfecto, está en Netflix, cinco episodios, está en cortísimo, treinta y cinco minutos, el más grande, el más pequeño, cincuenta y tres el mayor, basada en un libro, que me dice, claro, que del cual le habíamos hablado, la de esta no lo recuerdo, pues sí, empieza una señorita que se va a casar y decide que siempre no, y pélale, se ve con otro chavo que está pasando otra situación, bueno, no se ve, se encuentra la vida, el destino hace que se junten, prácticamente ahí comienza esa historia romántica. Sí, yo recuerdo que es algo que ya habíamos platicado, no sé si ambos, pero yo recuerdo que yo lo conté, justamente estábamos hablando del libro, porque yo había empezado a leer el libro, sí terminé el libro, es un libro muy bueno, bueno, muy bueno a mi parecer, tampoco soy crítica de libros, este, es que hay que cuidar, porque sí, entonces, este, pues a ver, ¿quieres que te dé mi opinión de serie comparativa con el libro? Ok, sí, ambas, sí, a ver, ok, o sea, mi opinión serie, me gustó, no me encantó, punto, hasta ahí. Ah, ok. Mi opinión serie contra el libro, mil veces libro. Sí. Sí. Mi opinión, ya, ya, ya sabía la historia, ya sabía el contexto, ya tenía todo, ¿saben? O sea, yo ya sabía, justo lo único que estaba haciendo era ver qué tanto modificaban, como tal, el detalle que del libro, y como el cómo tú vas creando la historia y te la vas imaginando. Justo, sí. A lo que ellos plantean en el, en la serie, ¿sabes? Entonces, sí es muy parecida, o sea, sí, sí cuidan muchos detalles que vienen en el libro, sí los cuidan en mucho sentido, o sea, desde el primer minuto, por ejemplo, hay un detalle, les voy a dar rapidísimo en el libro, hay un detalle al principio, donde dice que justo la chava empieza a entrar en una crisis de ansiedad, y se empieza como a poner muy mal, y empieza como a sofocarse, y a respirar, o sea, sí dan como mucho detalle en el libro, que sí pasa, ¿no? Sí. Al inicio de la serie. Entonces, sí cuidan como mucho esos detalles, sin embargo, creo que la historia que yo me creé, y que yo imaginé leyendo el libro, fue mucho mejor de lo que la plantearon en la serie, o sea, yo me hubiera aventado una mejor serie. Sí, normalmente es lo que, bueno, y no sabemos hacer series. Para que me contraten. Este. Y no sé hacer series. Sí, normalmente pasa, pues, porque tú, tú, tú te lo planteas a tus expectativas. A tu modo. A tu modo. A tu modo, te imaginas al personaje. Claro. Aunque te digan ojos claros, lo que sea, tú te lo imaginas. Fíjate que el personaje de ella específicamente, sí me lo imaginé muy parecido, ¿eh? Sí. Pero el de él no. ¿Qué crees? Que estuve, estuve leyendo de, justamente porque las reseñas en internet aparecen. Y muchos decían, eso, que había cuidado, que habían cuidado mucho el parecido del libro. Sí. Los detalles. Sí. Que el vato ese, así las chavitas que ponen ahí, bueno, quiero imaginarme que eran chavitas, no creo que eran unas señoras las que estaban escribiendo, ¿ah? Este, decían que sí, que sí, justamente, y vea, justo ahorita tú me dices eso de de la chava, ¿no? Que tú te lo habías imaginado, tal. Sí, es normalmente lo que pasa, ¿no? Cuando dicen, leí el libro y esa madre no le llega, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, no, ¿eh? O sea, yo sí he escuchado dos que tres que, no sé si series, pero creo que las hacen películas. Sí, creo. Ah, pues como la que estábamos hablando de Querido John. Este, y sí, he escuchado dos, tres personas que sí dicen, no, sí, o sea, la neta, la peli se lo llevó, ¿no? Más que libro. Así que, bueno, cuando ya son efectos y cuanta madre. Exacto. Tu cabecita está corta al lado de todo lo que te pone. Pero sí, en esta ocasión sí el libro. Querido John. Sí, vieja. Léanlo. O sea, leí una vez que. ¿Pero a ti qué te pareció? Me gustó. Está rapidita, está ligera, romántica, pues. Sí. Está rápida. Sí. Sí, esa sí te la puedes aventar los cinco sin bronca. Sí, esa sí. Sí, porque creo que es, la tenían que, o sea, tenía que ser serio, pues la aventaban en una peli tres horas, la gente dice, no, no, no. Sí, claro. En cambio así es de, me la aviento, y sí, está, está rapidita, está, está linda. Pero hasta ahí, no, no soy muy fan. Mejor me la anterior. Este. Te quedas con shameless, entonces. No, no, está buena, pero, digo, tal vez con el libro hubiera, o dicho, voy más o voy menos, ¿no? Pero me voy a quedar en el cuatro, si no yo. Pues yo también. O nos das las dos, contra el libro y con la serie. A ver, pura serie. A ver, pura serie yo creo que cuatro. Ok. Y contra el libro, pues me tendría que bajar al tres, cinco. O sea, el libro le daría. El cinco. Es que, a ver, no. A ver, solo, o sea, sola, 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 cuatro. Ah. Y con el libro, o sea, consideren que, pues, al libro le daría yo un cinco, cien por ciento, y a la serie le daría, pues, un cuatro, ¿no? Un cuatro, cinco. Ajá. Excelente.